del Día de los y las Trabajadoras, el primero de mayo. Queremos pedirles que el día de mañana retomen su puesto de trabajo a la hora acostumbrada y que atiendan siempre los llamados que haga la coordinación de este movimiento. Se instruye a hacer una jornada de reflexión sobre las implicaciones de esta victoria inicial que hemos alcanzado, hacer una revisión exhaustiva de todos los decretos de emergencia, tanto en el sector salud como en el sector educación y las leyes que atentan contra nuestros derechos laborales y el sagrado derecho a la salud y a la educación pública. Les pedimos mantenerse en una alerta máxima hasta no tener el acta firmada y sellada por parte de la salud.